Así que chicos estamos de regreso aquí con un nuevo video más para el canal en Free Fight Latino Así que chicos espero que estén todos muy bien porque aquí chicos estamos aprobando como pueden ver en pantalla La sala personalizada así que chicos estamos aquí con varios youtubers como Mr. Steven como pueden estar ahí Antroni que está por ahí también un buen jugador como también Jordanplay, Adcadeno y Soy César también Y algunos youtubers más chicos que estuvieron compartiendo el directo de ayer de Villadro Si estamos no directo el día de ayer eso es que lo estés resumiendo chicos en el directo que tuvo Villadro en el día de ayer en su canal Y estamos aquí con esta nueva partidita chicos vamos a dejar un escuadra en esta ocasión con Mr. Steven que está por ahí Que gracias a él está aquí ayudándonos y compartiendo gracias Mr. Steven un saludito para él si está viendo este video Porque estuvo el día de ayer compartiendo con nosotros con la comunidad un saludito para la comunidad Matilda, toda esa gente que está por ahí, Antroni que siempre está galleta gamer que estuvo compartiendo chicos aquí en la sala personalizada Así que gracias a los moderadores de Free Fire, a moderadores de Garena que nos están permitiendo dar nuestra sala a los youtubers Para compartir con ustedes los suscriptores así que chicos ahí lo tenemos ahí tenemos a Mr. Steven que nos tuvo acompañando A varias partidas con nosotros aquí en la comunidad y se le agradece mucho Mr. Steven gracias por ese apoyo brother Y también ahí tenemos a Antroni y a Jordan Play que está por ahí que también como a Cadeno Así que chicos de verdad vamos a empezar rápidamente con esta escuadra Ahí tenemos a los jugadores que están entrando todavía Recuerden que chicos le estaré subiendo todo esto, todo esto lo que pasó en el directo ayer de Villadro Un saludito para él, para Villadro si está viendo ahí que lo estoy invitando Pero aún no acepta, creo que ya está en sala Pero recuérdense chicos, recuérdense que estaré subiendo todo eso Y atento al canal porque estaré haciendo directo para ustedes con sala personalizada Que aún me queda un poquito de sala personalizada para ustedes Así que muy atento, muy 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 atento Así que chicos si eres nuevo, bienvenido al canal, suscríbete al canal Y activa tu campanita para que no te pierda ningún video como eso Así que chicos, ni más que decir, empecemos Puede ser, no queda de ser, no todavía No, 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 no está filtrado, no está filtrado, no está filtrado Sí, al parecer sí No Porque está entrando, yo todavía no he entrado Pero hay mucho espacio, hay mucho espacio todavía No, es que estar invitando unos por uno, vea, estar invitando unos por uno, ¿sí ves? John, 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 tu persona están invitando John, John, están invitando Y vamos, al caderno entra, al caderno, la contraseña está en general Sí, pero invítenme ¿Enviten? ¿Sabes qué? Yo expulso gente, yo expulso gente, no hay problema, no hay problema, yo expulso gente ¿Qué tú dices, Mr. Steven? No, que deberían de expulsar gente para que suscriptores... Sí, 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 inviten porque eso es lo que estaba pendiente Eso fue lo que yo le dije, asegúrate que nosotros la comunidad entre y después darle a los suscriptores Porque están de valor, ok, invita a suscriptores y ya... A ver, o sea, te déjame entrar ahora aquí, es que se me mete toda la gente Como tengo en la descripción un link, se me mete la gente Así que chicos, aquí le traemos otra partidita más en salida personalizada Alguien que me invite, porfa, alguien que me invite Está en 40 todavía, Villadroa, déjame ver, yo te puedo invitar Yo estoy, oye, está en 40 porque yo estoy vaciando gente aquí, Villadroa entró Ah, ya entró Vale, con quién, güey Vale, voy a sacar gente... Ya, 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 dejárselo a suscriptores a los que están ahí, dejárselo a los suscriptores Espérate, déjame meterme mejor, déjame meterme un... Alcadeno, alcadeno entro ya Sí, ya estoy, ya estoy, César No, está muy, está muy, pero que muy mal hecho la cuestión de invitar, eh Sí, está muy, está muy mal hecho Escúcheme Vale, entonces faltan aquí cuatro personas ya y con más se cumple No tenían que ponerla en el general, porque ahí todo el mundo la vio Claro Sí, no hay problema, no hay problema con eso ya No, no es que no hay problema, la cosa es que solamente éramos nosotros Sí, pero... Sí, entran, no, entran... Sí, pero me estoy fijando, me estoy fijando Que están entrando los mismos suscriptores Han jugado en toda la partida a la gente que estoy viendo aquí en la... En los suscriptores que estoy viendo han jugado bastante lo que están aquí Dígame, a ver, ¿cuál? Mira, no sé si es parte de Mr. Steven, pero ese que se llama Luis Game No sé si ese... ese está en toda la partida No sé si Vanitaquich, Vanitaquipa, no... Creo que Vanitaquino o Antroni Vanitaquino y Chino que se llama, Chino o Español no? No Ok Voy a sacar al Chino Saben que de la comunidad, chicos, no hay problema La comunidad puede invitar... Hey, dímelo El Chino es de mi clan, saca lo voy a jugar No, seguro que quiera que lo saque Sí, saca lo que tú haces, no Yo entro, yo entro Mira, mira lo que tú haces más fácil Tú cambia la clave y comienza a sacar Y tú le dejas un espacio para los suscriptores que están ahí apoyándote de hace rato Y que están ahí de hace rato mirando el directo Así que chicos, no sé, van a sacar uno cuanto más Porque hay muchos que están jugando repetidos Me estoy fijando que de hace rato, en toda la partida, en la que yo ha creado y tú la has creado Que han entrado lo mismo Entonces no puede ser Tienen que darle oportunidad a otro No, no, no ¿Por qué no lo pusiste de 60 personas? No se puede En celular no pueden En celular no se deja poner más No se puede, hombre Vamos a sacar gente Vayan entrando Mira, mira La contraseña Espérate, espérate César, espérate Saca más Saca más Saca más gente Déjalo a tal Cuidado con Villadro que está ahí en el medio Es que ellos invitan Hay un chino Hay un chino que está metiéndose ahí Harto La contraseña es 2002 La contraseña es 2002 Mira, por favor Elimíname, elimíname lo que están ahí en la parte de Villa Porque están, mira, están entrando lo mismo No entiendo Ya estoy eliminando Así que chicos Estamos en la siguiente partida creada ya por nuestro compañero César Porque ya obviamente no hemos variado con la sala personalizada Así que ya la contraseña es 2002, dijiste César Así que chicos, entren con su dúo, lo que están ahí en el directo Ah, sí, me voy a dar la llamada Nos vemos Voy por mi escuadra Qué chat Claro Así que vamos a ver Chicos, no se desepenen Le estamos dando la oportunidad a los escritores por ahí Porque no hay que entrar en 52 Permitidos de entrar en 52, obviamente En el dúo Tenemos a Santi por ahí Desert que está ahí con su escuadra Tenemos a también a Mr. Steven con Anthony Su compañero también Que los nombres no se entienden teóricamente Tenemos a Jordan Play por ahí también con Lolo ¿Dónde está Antroni? ¿Dónde tenemos a Antroni por aquí? A Cadeno por ahí también con Alex Y vamos a ver a Antroni ¿Dónde está? Villa, Antroni ¿Pero qué fue? Se quedó a poder Antroni No Aquí estoy en la 2 En la 2 Es que tú estás arriba Es que tú estás ahí al lado de Mr. Steven Él quiere estar ahí, ¿eh? Porque yo sé que eso se va Yo quiero ese enfrentamiento No sé, pero quiero ese enfrentamiento Quiero ese enfrentamiento Quiero ver qué pasa en ese sentido Vale, vale Entonces ya inició la partida Lanza la partida Entonces chicos, empezamos rápidamente Con la siguiente partida En dúo Vamos a ver otra partida más En dúo A ver cómo no va En escuadra No en dúo Obviamente en escuadra Vamos a darle la última partida Vamos a ver si alguien más En el inicio Y iniciamos Iniciamos ¡El viento de puta! Vamos, vamos a iniciar Vamos a ver Vamos a iniciar Creo que se quedaron Dos personas más como espectador Tú pusiste cuatro Está bien ahí Está bien ahí Sí, 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 dale Ok Iniciamos rápidamente Con la partida en escuadra En sala personalizada Está bien, está bien Cuídate por ahí Mister Steven creo que se mutea Siempre con su cuadra Vamos a ver Así que seguimos rápidamente Empezando Vamos a ver chicos Con nuestra partida En personalizada Partida personalizada En escuadra Con nuestro compañero Jordan Play A cadeno Vamos a ver Galleta se fue Sí, Galleta se fue Vamos a ver más Villadro está por ahí Tenemos a Villadro Así que chicos Seguimos avanzando aquí Con esta partida Así que chicos Compartan el directo Para seguir trayendo Más partida personalizada Para ustedes Lo que están por ahí Vamos a ver Que más por ahí Jordan Play Dónde está Si está por ahí En modo petador No, Jordan va a jugar Otra vez John John está ahí Me aparece invisible Lo que yo Vale, no Yo estoy acá Pero estoy muteado Chicos Estoy muteado Vale Entonces Para poder hablar Con mi cuadra Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Y tenemos a cadena A cadena Dándole a su tecladito Ahí Para que no se le bugue No se le bugue Engrasándolo Dándole grasa De puerquito Por ahí Aceite de coco Para él Aceite de coco Vamos a ver chicos Ya empezó La última partidita En sala personalizada Chicos Por nuestro compañero Soy César Ya ustedes lo conocen Dándonos la última partidita También ya Ahí tenemos a Désar Jordan Play Tirándose rápidamente Por ahí también Ahí tenemos a Mister Steven Con sus mejores compañeros Su escuadra Que tenemos a Antonio por ahí Vamos a ver Tenemos a Mister Steven Por ahí cayendo rápidamente A su compañero también Vamos a ver Por ahí también Su otro compañero Que no merece el nombre Bien Pero tiene un nombre Raro Tiene un nombre raro Tenemos a Antroni Por aquí también Cayendo rápidamente Con su escuadra Que es David Ale Y el otro Checking Vamos a ver Jordan Play También por ahí Con Lolo Vamos a seguir avanzando Están cayendo Prácticamente están cayendo Chicos Esto está empezando Esto se va a poner Santi todavía está por ahí 2508 Cayendo rápidamente Por ahí Vamos a ver Quien más tenemos Por ahí Villadro está por ahí Un poquito concentrado También tenemos a Luis que entró Entró Luis Gamer por ahí Vamos a ver Quien más está por ahí También también tenemos A Cadeno Que ya engrasó su teclado Creo que Están en este cuadro Oye Están muy organizadas La escuadra Están muy organizadas Vamos a ver Están concentrados Chicos Vamos a ver Tenemos a Villadro por ahí Que aún todavía No ha caído Pero se encontró Personita rápidamente Por la zona Que cayó Así que vamos a empezar Otra vez De arriba Vamos a empezar Rápidamente desde arriba Porque lo vamos a hacer Así en los enfrentamientos Vamos a ver Vamos a ver Donde está Mr. Steven Aquí Vamos a ver A Anthony Ya creo que Más tengo uno No sé de qué Este cuadro Tenemos a Mr. Steven Por aquí Con su compañero Y su escuadra En un lugar secreto No puedo decir También tenemos Por aquí también A Anthony También tenemos Ahí a Antroni Que está por ahí Que se le fue galleta Ya se le fue galleta Ya no va a jugar Y que bien Creo No va a jugar bien Tenemos a Cadeno Por ahí Con su escuadra Vamos a ver Seguimos avanzando Recuerden Se chicos Compartir el directo Para que vean Este desenlace En esta escuadra Chicos Esto totalmente En escuadra De los youtubers Y de los suscriptores También Vamos a ver Tenemos por ahí A Villa Todavía Ya están matando Luis Gamer Acaba de matar A uno por ahí Ya está caliente Ese Luis Gamer Está caliente Porque ha jugado En toda la partida Personalizada Seguimos avanzando Por ahí Vamos a ver Quien más está por ahí Oye Le están tirando Le están tirando Antroni Le están tirando Antroni Rápidamente Esto se pone Cantente Esto es un enfrentamiento Fuerte Fuerte Tenemos a Antroni Llanándose rápidamente Porque ya encontraron Un enfrentamiento Creo que fue el entrenamiento Vamos a ver Este Oye Este Oye 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 Pero Ya se está poniendo Cantente Esto se está poniendo Intenso Ya Vamos a ver Tenemos a gente ahí De parte de Antroni Tenemos un ecuadra Creo que completamente Y también tenemos Un compañero Ortega También mató a uno Vamos a ver Si mataron a Luis Gamer En este momento Hay un enfrentamiento Acá con la ecuadra De Luis Gamer Acá en Chiviar Y han matado Dos de su ecuadra Si han matado Han matado De 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 Como que Ay Me trabé Yo me trabé Vamos a ver Tenemos ahí David David Creo que es la ecuadra De Antroni Si no me equivoco Y está un poco Lagueado El David Está 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 completamente Lagueado Está totalmente Lagueado Tenemos a Antroni Ahí que casi Lo tumban De parte De otra ecuadra Tenemos a Jordan Play que está Por ahí Con su traje De Obviamente No lo voy a decir De De pirata Porque obviamente No podemos ir De su ubicación Vamos a seguir avanzando Chicos Vamos a saber Porque todavía No habito mucho enfrentamiento Porque ya esto se va a ver Con Akadeno por aquí Porque Akadeno está Es Rambo Akadeno quiere ser Rambo En esta partida Quiere ser Rambo Que anda con 200 Por no decir la otra Bien equipada Ya ha muerto La primera escuadra Vamos a ver Ya cayó la primera escuadra Y allá La escuadra De Luis Gamer Ha caído Completamente La escuadra En el top 7 Que estaba En el team 7 Se ha ido La primera escuadra Vamos a ver Tenemos a Akadeno Aquí viene gente Aquí viene gente Vamos a ver Donde está Donde está Antroni Está por ahí Por el número Tenemos ahí Akadeno Donde está también Antroni Saludito a John Don Que está campeando aquí Se está enfrentando Donde está Villagro Villagro Corriendo por la ventana Se va a tirar Que es lo que está haciendo Villagro Villagro Preparándose Preparándose para la final Con su compañero Antonio Y el otro Grey Como se llame Que me traban Esos nombres Así raros Y también tenemos A John Don Play Que estaba campeando Por ahí John Hola Quiero que Tenemos acá La escuadra De Antroni No ha tenido Su primer enfrentamiento Están todavía libres No, no Sí, sí, sí Antroni Antroni tuvo un enfrentamiento Hace un momento Hace un ratico ¿Dónde está Antroni? Creo que Antroni El número 2 Si no me equivoco Vamos a guardar Memorizar el nombre Para no confundir un poco Mr. Steve Está en la posición De primero Y Oye Están las dos Cuadras fuertes Si tú te pones A calcular Están en el team Primero Y en el team Segundario Vamos a ver Vamos a ir a Mr. Steve Buscando ya Personas Y estas personas Se fueron a buscar Personita También tenemos Aquí Donde está Sí, sí Aquí Vamos a ver Esto se va a poner bueno Créeme que esto va a ser Una partida Bastante épica Ya llevamos 11 minutos Con 37 segundos En este escuadra Y todavía no se ha vuelto Enfrentamiento Ya la primera escuadra Es esta Se fue Me dijiste Si la primera escuadra Se fue Y todavía Quedan 44 personas Esto es totalmente Clasificatoria Se puede decir Chico Lo que me están escuchando Que esto es una Clasificatoria De youtuber Y suscriptores Peor Sí, peor que clasificatoria Sí, sí Vamos a ver Tenemos a Antroni Por ahí Un buen jugador Que está por ahí Con su cuadra Se lleva bastante bien Parece con su cuadra Parece que obviamente Creo que es el cuadra Que él más juega Porque lo invitó Inclusivamente a la partida Tenemos a Dessel También está por aquí Con su cuadra Con Santi 2508 Y Haro Y el otro que es Vamos a ver Que creo que es Compañero de César El Haro Y Karen 1996 Vamos a ver Quien mata Por ahí Kelvin Antonio Antonio Vamos a ver Tiene un enfrentamiento Con Antonio Vamos a ver Donde está Hablando de él Justamente Ya le mataron Uy 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 Uy, esto se puso bastante, bueno, Kelvin, Kelvin acaba de matar uno rápidamente, cogiendo el SPAC 12, y le están tirando rápidamente, vamos a ver, vamos a ver, le están tirando, le están tirando rápidamente, vamos a ver, le está con la escopeta, va a subir, pero le está tirando con la rápida, vamos, enfrentamiento de escopeta, lo tumba, uy, 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 qué jugada, Dios mío, hoy Akadeno hizo una jugada con el teclado, increíble, wow, 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 Akadeno, Akadeno, buena, buena de parte de Akadeno con su cuadra, ya lleva dos, ya lleva chico, y otro enfrentamiento más, Akadeno tirándole rápidamente. Wow, 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 otro maquil de Akadeno, esto quiere decir, chicos, que los mejores jugadores van a quedar a la final, así que vamos a cambiar ya de este cuadra, vamos a irnos a la siguiente cuadra, ya se fue, la cuadra de Pepito Super, Papi Super, se le ha ido la cuadra que es Kelvin, Antoniel y Castro, ya ese cuadra fue eliminada completamente, tenemos a Jordan Play vivo con su cuadra completa, están jugando muy unidos, Jordan, Jordan Play está jugando muy unido con Lolito, que está por ahí, y también vamos a ver dónde está Antroni y Mr. Steve, vamos a ver la jugadora de Mr. Steve de su cuadra, que ya se dirige a Zona, vamos a ver cómo le va esta partidita a esos jugadores, creo que esto va a ser algo épico, César, vamos a ver cómo le va esta partidita, creo que la cuadra que va a quedar, no me la imagino, pero van a ser al chico, díganle en los comentarios, chicos, cuál escuadra van a quedar, porque Villadro todavía creo que está vivo, Villadro está vivo, vamos a ver, Villa, 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 aquí tenemos a Villadro, desde la parte de la escuadra de Villadro ya tiene un kill, pero creo que ya tiene enfrentamiento por aquí, vamos a ver, Villadro es el único que lleva el asesino, el asesino 10, wow, le bajaron bastante a Villadro, vamos a ver, vamos a ver, Villadro tiene su cuadra ahí, pero ya vamos a ver, Villadro usando la K98, parece que es bueno con la K98, buscando posición, Villadro, vamos a ver si hace un buen kill, vamos a ver, vamos a ver, Villa, si le da en la cabecita, buscando posición, pero el jugador está con su cuadra completamente por la zona, están saliendo de la zona, vamos a ver, le va a tirar un tirito, uy, le quita 52, creo que lo tumba, creo que lo tumba, ay, le tira, wow, no, tiro que hace Villadro, yo no sabía que Villadro era tan bueno con la K98, pero cambiamos de posición, le están tirando rápidamente ese cuadra, vamos a ver si le cuadra de Arezzo, creo que hay uno que se quedó crachado, se le fue la internet a esa cuadra de Akadeno, tenemos Akadeno corriendo a zona, vamos a, para la parte de, de Mr. Steve y Antroni, que esas son las dos primeros team que están de primer lugar ahí en escuadra, vamos a ver, tenemos a Antroni cerca, vamos a ver, vamos a ver, Dessel tiene un enfrentamiento ahí, sí, sí, tiene un enfrentamiento a Dessel, 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 ok, Dessel tiene enfrentamiento aquí, está salvando a su compañero Dessel, pero no ha matado, el que campañó fue Jairo y Santi, acaban de matar uno, pero tienen enemigos, wow, wow, se están enfrentando, tumban a Dessel otra vez, una cuadra completa, le están tirando rápidamente, creo que es la cuadra de Akadeno, que le están tirando ahí, vamos a ver, uy, 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 Jairo, vamos a ver, lo está curando rápidamente, tumbaron a Dessel de su parte, creo que si mueren estos compañeros, creo que van a quedar bastantes jugadores buenos a la final, vamos a ver, le están tirando, vamos a ver, Santi, uy, uy, buen jugador este, Santi, Santi, vamos a ver, Santi acaba de matar otro, y vamos a ver dónde están Jordan Play y Lolito, que están por ahí, ok, perfecto, están por ahí, están por ahí, están por ahí, vamos a ver dónde está Antroni, que no lo ha mencionado bastante, está por aquí también Antroni con su cuadra, creo que va a haber otro enfrentamiento muy, muy fuerte César aquí, va a haber un enfrentamiento, oye, oye, increíble, va a haber un entrenamiento aquí, vamos a ver, vamos a ver, tan cerca, oye, tan, tan muy cerca estos buenos jugadores, también tenemos ahí a Mr. Steven buscando posición, buscando esos luteos tan buenos como él lo desea, y también tenemos ahí a Antonio, que es un buen jugador que ha estado ahí acompañando en todo momento, a Mr. Steven que está ahí, da un aplauso si tiene la animación, no la tiene parece, pero vamos a ver, no, no, él dejó dicho agachándose que sí, que él la tiene, pero con los pies, él la tiene con los pies, él la tiene con los pies la animación, vamos a ver si el otro compañero de Mr. Steven tiene la animación, que creo, vamos a ver, no la tiene parece, wow, qué equipamiento tiene este también, ya está bastante equipado, creo que aquí va a haber un enfrentamiento grande, dime, dime, dime dónde está, dime, dime, que me voy a cambiar de escuadra, dos rivales cerca, ok, vamos a ver, uy, 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 y esto se va a poner bueno, porque a Decel lo han revivido como 40 veces, el chico, a Decel no le ha ido bastante bien, pero Harold, Harold y Santi ya llevan dos kills, y Jairo, Harold, un kill, ya lleva un kill por ahí de parte de Aero, pero vamos a ver, pero le queda uno, le queda entre vivo, ese cuadro está completo, ese cuadro, pero le cuadra que está bastante fea, que es un jugador que se llama JoJo Crank, Jordan Play acaba de matar uno por ahí, ay, pero miren dónde tenemos ese jugador, chico, miren dónde está campeando el pobre jugador, que se quedó solo, se quedó solo el JoJo, hay un enfrentamiento de Elvio, vamos a ver dónde es, parte de la cadena, no lo es, tenemos la cadena por ahí con 3 kills, 3 kills la cadena, dónde está Peral 25, entre la escuadra de Antronics y la cuadra de Mr. Steven, ok, 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 se están enfrentando, sí, chico, se puso la cuadra más cantente de todo, chico, la cuadra de Mr. Steven con la de Antroni, esto se va a poner bueno, porque saben que están ahí, saben que están ahí, chicos, la escuadra más épica que todo el mundo quiere ver, están aquí y no lo van a dejar ahí, se van a ir o se van a enfrentar, aquí lo tenemos cambiando de cuadra rápidamente a estos jugadores, vamos a cambiar rápido, rápido, estos jugadores de, oye, oye, esto se va a hacer César una locura, porque aquí se va a decidir cuál es cuadra buena de Antroni o Mr. Steven, vamos a ver, están poniendo posiciones, pero están ahí buscando posiciones buenas para enfrentar este cuadro, tenemos a Mr. Steven ahí buscándole cuadra para hacer una jugada, vamos a ver, le están cayendo rápidamente, rapidita, oye, 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 rápidamente, Mr. Steven va por ahí, lo agarra por atrás, vamos a ver, lo agarra con el cuero, podemos ver por ahí, por favor, Antroni, 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 vamos a ver, Antroni está tirándole rápidamente a la escuadra de Mr. Steven, ¿qué tal frente? Vamos a ver, vamos a ver, Mr. Steven está por ahí rápidamente buscando posición, tenemos a Antonio corriendo por ahí, y Uyuy ya están tirando rápidamente, a Gregory, vamos a ver, Antroni disparando rápidamente, vamos a ver, vamos a ver, les están tirando, Uyuyuy tumbaron, y tumbaron una escuadra de David, Vamos a ver, vamos a ver Están buscando zona, están abandonando Están abandonando chicos, están buscando Le lambieron uno, vamos a ver Está tirando Mr. Steven, Antroni Le está tirando, pero Antroni busca posición Chicos, busca posición, le están tirando Antroni Pero creo que van, uy, 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 tumbaron Antroni Tumbaron Antroni, los rematan Vamos a ver, Antonio más Antroni Uy, 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 matan a Antroni Pero Mr. Steven busca posición, vamos a ver chicos Le están tirando rápidamente, perfecto, perfecto Uy, 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 Mr. Steven rematando Rápidamente con la ecopeta Vamos a ver, vamos a ver, con pitolita Chicos, con pitolita, wow Que jugada de Mr. Steven chicos, se acaban De lamber la escuadra De Antroni, chicos, fue una Jugada bastante épica, fue una locura Totalmente, porque todos se enfrentaron A nivel, ay, 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 ay Bueno, Central, se fue la entrada de Antroni La escuadra de Antroni se fue completamente En esta partidita personalizada En escuadra, buenos a ver, ahí tienen Un kilta de uno, pero se le fue de la espalda De la escuadra de Antroni, uno de los mejores jugadores Ahí, de Mr. Steven acaba de morir Pero tenemos a Antroni Que diga Antroni, Antonio Que es bastante bueno también de la parte de Mr. Steven Y también tenemos a Jordan Play Que le quedan sus tres jugadores Vamos a ver que está Lolo En enfrentamiento, vamos a ver Le están tirando rápidamente, vamos a ver Si Akadeno está vivo Uy, 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 Akadeno está por ahí Con cuatro kills, chicos, enfrentándose Estaba Akadeno también Vamos a cambiar Akadeno, Akadeno, Akadeno también está por ahí Uy, 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 uy Esto se puso cantente Wow, 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 wow Vamos a ver qué va a pasar Vamos a ver ¿Dónde está el cuadrito? Enfrentamiento, enfrentamiento Vamos a decir el DDC No, no es DDC Mr. Steven Mr. Steven, vamos a ver Mr. Steven por ahí con dos kills Rápidamente ya, luteando rápidamente César, dime que tú tienes por ahí Porque ya esto se está poniendo bastante bueno En esta final Tenemos una escuadra que se enfrenta a Mr. Steven Y se mandan Sí, sí, eso vi Eso vi Pero creo que la de Jordan Play no es Porque la de Jordan Play está un poquito a distancia Están cerca así Pero está un poquito a distanciado Vamos a ver La de espera, la de espera La de espera, espera, verdad La de espera, tenemos por aquí Jaro Oye, llevan kilos de DZ Todavía están vivos DZ, Santing, están vivos por ahí La de espera, vamos a buscar Oye, pero yo quiero que tú veas Quién se tiró el espectáculo De la zona completamente Mira, mira Yo-Yo Yo-Yo Se tira rápidamente donde estaba Oye, oye Se tiró el espectáculo Rápidamente No sé qué es lo que está haciendo Vamos a ver Tiene enfrentamiento la parte de Mr. Steven Por ahí arriba Vamos a ver Vamos a ver que se llama Rian Mr. Steven está tirando rápidamente Granada Lo acaba de tirar una granadita Para completar Le están tirando Se lo lleva a Mr. Steven Con una granada Creo, no Creo que lo tumbaron de otra parte Ok, Rian está arrasando Lleva 4 kilos Este jugador De parte de Mr. Steven La cuadra de Mr. Steven Está bastante buena Ahora Vamos a cambiarla Oye, pero Jordan Play Todavía le queda a su escuadra Qué raro Porque están campeando Están campeando No puedo decir Pero están campeando Tienen una hora Ahí, no sé si es que van a hacer Un arroz con huevo Ahí en esta No voy a decir No voy a decirlo Casi meto la pata Pero están campeando Ortega Ortega Vamos a ver Este cuadra está buena También Me estaba descuidando Con ese cuadra Loco Ese cuadra está afrontada A Cadeno Que diga Están enfrente Pero no saben Que tienen nuestra Coda mal cercana Wow Este cuadra de Mr. Steven Que está completa Casi por completo Sí, sí, sí Estoy mirando La de Desert Sí, la de Desert Está completa con 3 Vamos a ver Le están tirando ráfagas Rápidamente Ahí, ahí también Tenemos ahí a Mr. Steven Tirándole Rodeándole Wow Pero quedan bastante gente Para esta zona 13 personas 12 personas Para esta zona Wow, wow Mata Antonio Wow Qué jugada del skin Wow, wow, wow Qué jugada Qué jugada Vamos a ver Le está tirando rápidamente Vamos a ver Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ver Esto se pone cantente Chico Esto se pone cantente Esa gente se acercan Ya quedan prácticamente 3 cuadras Con 2 equipos cada uno Oye, ya, ya Le están tirando Vamos a ver Antonio Se lleva otra personita más Wow, 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 wow Se llenan Se llenan las zonas Se va a poner cantente Vamos a ver Quién está por ahí Vamos a ver Se lleva otro De la parte de A Cadeno Le queda uno Que es Geraldo Vamos a ver Con 3 kills Vamos a ver Si puede llevarse La victoria 24 personas Para él Vamos a darle Su mega like 8 likes Vamos a ver Le tira Uy, uy, uy Vamos a ver Le está tirando rápidamente Uy, uy, uy Se lo lleva Se lo lleva Pero no puede ser Lo van a matar rápidamente Vamos Geraldo Oh, qué jugada de Geraldo 5 personitas En esa cuadra Le queda una cuadra Le queda una cuadra Para él Prácticamente No sabe la cuadra Que le espera No sabe la cuadra Que se espera Uy, 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 uy Le cuadra De Mr. Steven Se lleva la victoria Chico En esta partidita Personalizada Wow, wow Pero ese Geraldo Hizo una partida Increíble Wow, wow Así que se lleva En primer lugar Jordan Play En segundo En tercer lugar Con parte de Lolito Y cuarto lugar Está por ahí también Haro y Santos De Decel Wow Qué partida Wow Muy, muy, muy buena Muy buena Muy tensa Y mucha acción Por todos lados Prácticamente ya al final Antronis Antronis quedó Vamos a ver Antronis quedó En nueve En nueve Quedó en nueve Nosotros matamos A la escuela Antronis 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 Recubrir Ni correr Eso era obligado Que ya no para Lo último final Chicos Pero eso era Obligado No era una alternativa Era que obligado Tenían que enfrentarse Esos youtubers Y esos suscriptores También de Mystery También que trae Era obligado Pero buena jugada Así que chicos Eso ha sido todo Hasta la próxima Chao Chao